bien vamos a ver cómo solucionamos el problema de este circuito, primero la dirección de este diodo el ánodo debe estar en el pin positivo, está polarizado inversamente debemos entonces primero cambiar la polaridad de este diodo bien, cambiamos la polaridad, lo conectamos y vamos a ver si funciona aún no funciona segundo error el ánodo, el cátodo y el ánodo de estos dioses también están mal puestos, el ánodo debe estar en el pin positivo entonces también tenemos que invertir la polaridad ya nos quedó el ánodo aquí y está todo acá y nuestro circuito ahora sí funciona dos errores en el circuito, el diodo, este diodo estaba invertido y el led también estaba invertido en su polaridad dado de que el ánodo siempre tiene que ir al positivo el ánodo va aquí al positivo y el cátodo pues en el otro lado esa sería la solución al problema del circuito del vídeo anterior del vídeo ahora sí Gracias.